Mirá, yo creo que es difícil en lo personal, y en esto te soy totalmente sincero, dar vuelta a la página después de haber recibido tantos agravios, tantos embates, pero desde lo dirigencial tengo la responsabilidad de apelar y de poner un voto de confianza en que el llamado al diálogo es sincero. Por eso nosotros lo hicimos previo al discurso, invitando al presidente de la nación a un pacto que va a ser muy importante, donde, como establece la Constitución, el día 7 de marzo se crean las regiones, nosotros lo que vamos a hacer es crear el foro de legisladores nacionales, son 18 senadores que responden al mandato de los seis gobernadores en temas específicos, y proponer también una serie de medidas y dar a conocer todo el potencial que tenemos desde la Patagonia para algo que necesita el gobierno desesperadamente, que son divisas. Nosotros representamos la mitad de las exportaciones, la mitad del territorio, y la verdad que tenemos mucho potencial para agregar, para aportar a la nación, pero en el marco de un acuerdo federal, lo que hay que poner por sobre cualquier cosa es la humildad del gobierno para escuchar al interior productivo. ¿Y lo ves viable? ¿Una Argentina que es heterogénea? ¿Lo ves posible? ¿Esa humildad, digo, que aparezca? Yo apelo a que sí, porque la Argentina necesita paz, la Argentina necesita acuerdos, pero los acuerdos son bilaterales, los acuerdos no son imposiciones. Los acuerdos implican... Esa es la clave, Pame. Claro. Que no sea una imposición a libro cerrado. Es que Nacho le pone un manto de cordura a toda esta locura. Es que sabes que estás feliz, ¿por qué? Porque hace 10 años que en Chubut, hoy es un día muy importante para Chubut, después de 10 años empezaron el día que correspondía a las clases. Así que me parece que debe estar medio mezclado el sentimiento ahí, ¿eh? Sí, hoy de hecho es el día más importante de toda mi carrera política. Yo vi estos últimos 10 años cómo se degradó la educación, una de las crisis educativas más grandes de la historia de nuestra provincia. en los últimos 6 años hubo solamente un año y medio de clases, y ver que hoy en Chubut pudimos lograr los acuerdos para no adherir al paro nacional, que pudimos poner en condiciones las escuelas para que empiecen las clases. Para nosotros es un día importante, es un día bisagra, poner por primera vez en mucho tiempo la educación en el lugar que corresponde. Ignacio, algunos puntos importantes de los que se hablaron. ¿Vos ves posible en esta Argentina una reforma sindical? Yo veo posible en Argentina cuando hay vocabulario. Mirá, te voy a dar, voy a hacer un paralelismo entre una postura, si se quiere, de ellos y nosotros, y lo que logramos en Chubut. A ver, nosotros logramos delegación de facultades, una ley de profesionalidad docente, tuvimos que intervenir la caja previsional y lo hicimos hablando con todo el mundo. Porque gobernar también es explicar lo que uno va a hacer. Dialogar. Cuando el planteo es binario, cuando el planteo es binario y es o estás con nosotros o sos el enemigo, la verdad que es muy difícil poder conseguir la masa crítica necesaria para reformas tan importantes como puede ser, no sé, sindical, laboral, previsional. Es necesario, y yo esto lo reivindico, y aunque después, no sé, me critiquen en las redes sociales, a mí me tienen sin cuidado, yo siempre voy a decir lo que siento. Yo creo que hay que reivindicar el rol de la política, porque la política es una herramienta transformadora. Los malos son algunos políticos, y está bien dar la batalla contra la corrupción, contra la desidia. Ahora, Ignacio, perdóname, hablando de esto, siguiendo con esta línea, después de que el presidente hace dos semanas te mandó a leer diciendo que no sabías leer, ¿cómo fue tu llegada al Congreso el viernes y cómo fue la reacción de los libertarios que quizás te difamaron un poco en estos días? No, no, para nada, al contrario, no hubo ningún tipo de agravio en el Congreso, y de hecho, a ver, a nosotros la justicia federal nos dio la razón. Sí, sí, sí. Después se puede apelar y demás, pero nosotros peleamos con la tranquilidad de saber que estábamos peleando por algo justo, que estábamos peleando por lo que nos corresponde, que estábamos peleando por una Argentina federal, que estábamos peleando por el respeto a los pueblos del interior, mal llamado interior de la Argentina, así que a mí la verdad que me tiene sin cuidado, yo tengo el cuero duro, no tengo problema de ego, lo que sí, y acá hago un paréntesis, me parece peligroso que se fomente el odio, el racismo, la homofobia o la discriminación, o algunos tweets que no voy a repetir para no entrar en hacer catarse, pero eso sí me parece peligroso, porque qué ejemplo le estamos dando a los más chicos que ven las redes todo el día, yo creo que hay que tener cuidado con eso y tenemos que fomentar otros valores, los valores del respeto, los valores del diálogo, yo me siento mucho más cómodo con un liderazgo que tienda a unir a los argentinos, más que con un liderazgo que tienda a dividir y a fomentar el odio. ¿De qué depende que le des el voto de confianza y que estés el 25 de mayo? ¿Vos? Y me parece que todos los gobernadores, ¿no? Para que esto tenga un sentido. ¿Y si creés que esto puede llegar a pasar? Yo espero, sinceramente, nosotros hicimos una invitación formal al presidente de la nación, lo hizo el gobernador Alberto Bretinec, a través del ministro del Interior, Guillermo Franco, para que se haga presente este 7, en un momento que va a ser muy importante para todos los patagónicos, donde van a estar, además, los legisladores nacionales, gobernadores, intendentes, cámaras de comercio, cámaras empresarias, la industria, trabajadores, justamente hermanándonos como provincia, a pesar de las diferencias político-partidarias, para sacar adelante a la Argentina, para ayudar al gobierno nacional, para darle un apoyo. Está bien, pero en ese punto, Torres... Nos da mucha incertidumbre, nos da mucha incertidumbre si es legítimo o es comunicacional. Está bien, pero Torres... Pero no podemos dejar de poner un voto de confianza. Pero perdóneme, en ese punto, el gobierno nacional dice, che, nosotros estamos haciendo todo el ajuste, estamos cargando todas las cosas nuestras, bajamos el gasto acá, bajamos el gasto allá, y las provincias no hacen nada. Les estamos pidiendo a las provincias que ayuden un poco en ese ajuste. ¿Ustedes están haciendo algo? Mirá, a escala, nosotros hicimos un ajuste mucho más importante. Nosotros somos 600.000 habitantes. Desafectamos más de 3.500 personas que no iban a trabajar. Estamos hablando de Ñoqui, concretamente. Y tuvimos que hacer cosas muy dolorosas, como intervenir la caja previsional. Hay causas también en la justicia muy importantes por sobreprecio de un montón de licitaciones que se habían hecho en el gobierno anterior. Yo recibí una provincia económica y financieramente devastada y logramos, gracias a ese ajuste, tener un superávit primario. Entonces, nosotros hicimos el ajuste. La diferencia sustancial, ¿sabés cuál es? Yo no celebro el ajuste. Porque detrás del ajuste hay personas que sufren. Detrás del ajuste, lamentablemente, hay un montón de familias que las pasan mal. Entonces, yo no me hago el distraído. Ajustamos lo que teníamos que ajustar, porque parte de gobernar es administrar bien y acomodar las cuentas. Pero en paralelo, nosotros planteamos una agenda de desarrollo, de crecimiento, para industrializar nuestros recursos, para generar trabajo. El ajuste, el equilibrio fiscal, si no va de la mano de generar trabajo, la verdad que es muy difícil poder salir adelante. No se anunció nada que tenga que ver con generar trabajo. Mucho se especuló con esta fecha, ¿no? El pacto de mayo, hay que llegar al 25 de mayo, entonces se gana tiempo, brillante idea, pero sin embargo, me da la sensación que Torres le marca la cancha invitándolo al 7 de marzo, este jueves. No es marcar la cancha. Todos los gobernadores de la Patagonia los invitamos antes del discurso. Esto fue en la última conferencia de prensa el último martes, y lo hicimos legítimamente para que haya en paralelo una agenda real de crecimiento y de desarrollo. Y de consenso. Y de consenso real.